¿Cómo erradicar estos vicios? Presentamos a continuación el clip que habla acerca de este tema. Un proyecto basado en el interés común. Desafortunadamente, en la búsqueda de que prevalezca una sola perspectiva por encima de las demás, es que se generan nuevos enconos, prejuicios históricos, una narrativa que defienda y que justifique la permanencia de una sola de ellas. Ejemplos como estos sobran dentro de la historia, como el caso de Malinalli y Hernán Cortés. El proceso de la conquista, que bien refiere el señor Miguel León Bortilla como el encuentro de los monos. Otros casos como el de Miguel Hidalgo e Iturbide. ¿Quién es el consumador? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el héroe? ¿Y quién es el villano? Otro claro ejemplo es el de Antonio López de Santa Ana y la pérdida de la mitad del territorio. ¿Realmente fue una venta o fue un botín de guerra? ¿Y qué decir de aquel segundo emperador de México, de origen austriaco y que estaba acompañado por la integración francesa? ¿O bien del propio Benito Juárez, aquel héroe inmaculado que restauró la república? Sin olvidarnos por supuesto de Don Porfirio Díaz, aquel personaje que fue capaz de traer orden y progreso para la nación tras un siglo XIX completamente convulso. ¿Fue un héroe? ¿Fue un dictador? El proyecto de José Vasconcelos para la creación de una identidad nacional a través de un proyecto de educación pública y de una narrativa histórica es un claro ejemplo de esta tendencia hacia una historia lineal. La prevalecencia de una perspectiva por encima de las otras. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque lo hable, sigue siendo la fabricación de un encono histórico. ¿Podrá México superar en algún momento sus prejuicios? ¿Podremos llegar a la reconciliación de la memoria histórica? Bien, continuamos con nuestro programa Tertulias a la Orden y para comenzar con la presentación de nuestros tertulios, iniciamos con la señorita Beca Duncan, nuestra invitada especial. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, por supuesto. Aquí a mi izquierda, la licenciada Diana Rivas, perdón, Daniela Rivas, por favor. Licenciada también en Historia por la UNAM. De este lado tenemos a Jesús, nuestro querido Jesús García, licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Historia por la UACM. Un aplauso, por favor. Y por último tenemos a nuestro tuitero Mario Fuentes, quien es también licenciado en Historia por la ENA. ¿Algo también? Cada uno de ellos, de manera particular, tiene también una cuenta de Twitter, que esto será más o menos la dinámica, el poder difundir nuestra labor en Twitter. En este caso, Beca, por supuesto, la encuentran como Beca Duncan en Twitter. A Daniela Rivas la encontrarán como Leona Vicario. A Jesús lo encuentran como Arcano Historia y también como el general Miramón. Y por último, a Mario lo encontrarán como Vicio Ness en Twitter. Y bueno, pues comenzando ya con este tema, que ya está contextualizado, que ya entendemos de qué tratan más o menos los vicios de los héroes y villanos y quiénes son conocidos como tales en esta época histórica, desde el tema prehispánico, desde la época del siglo XIX y ya un poco más entrado al siglo XX, vamos a abordar estos temas. Comenzando por nuestra invitada especial, por Beca. Ya te invitamos aquí, ¿no ves? Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué piensas, Beca, acerca de lo que sería el contexto, los héroes y villanos en un principio? ¿El concepto de este vicio o bien una virtud dentro de la historiografía? Sí, pues yo creo que mucho tiene que ver con los personajes, a veces se convierten como en símbolos, los abstraemos demasiado. O sea, pensar en, por ejemplo, Benito Juárez como un ser humano común y corriente, un ciudadano de a pie, nos resulta muy difícil, porque ya lo vemos como estatua de bronce, como el rostro en el billete. Entonces creo que a veces se nos olvida que todos estos personajes son seres humanos de carne y hueso, son imperfectos y contradictorios, como lo somos todos. Y entonces creo que también la historia ha pecado en hacer eso mismo, en querer ver a estos personajes como héroes, como, ¿no? O sea, pienso en los personajes de la independencia, estos grandes héroes que liberaron al país del yugo, de la conquista, ¿no? Y a veces en esa intención de querer hacer como una gran epopeya de estos personajes, perdemos justo la visión de que tenemos que analizarlos como vemos a cualquier persona, ¿no? O sea, siempre vamos a tener momentos en los que incluso nos vamos a traicionar a nosotros mismos, vamos a traicionar a nosotros de las convicciones, todo el mundo tiene que tomar decisiones difíciles, en las que se cuestiona su propia moral y su propia ética. Entonces pensar que estos héroes de la patria pueden ser eso, ¿no? O sea, pueden ser igual de contradictorios, igual de complejos que nosotros, nos cuesta mucho trabajo. Y creo que hace falta hacer ese ejercicio de reflexión y contextualizar a estos personajes en toda su dimensión. Cierto, de alguna manera tendemos regularmente a enfocar a los personajes en bandos buenos o malos, conservadores o liberales, centralistas o federales. No, y también, perdón, a exigirles de más, ¿no? A exigirles que nunca se echen para atrás, que nunca tengan dudas, que nunca tengan, insisto, en traicionar sus propias convicciones. Eso pasa, eso siempre pasa, porque si nosotros lo hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no lo habría hecho el cura Hidalgo? Sí. ¿No? Entonces les exigimos a veces de más, porque tenemos esta gran expectativa de estos personajes como símbolos y como íconos, y queremos que sean los buenos, que queremos que siempre sean. Claro. Aunque siempre hemos creído que son. Y es que, como bien dices, al final de cuentas, muchas veces la gente, a lo largo de la historia, son seres humanos, actúan por convicciones, actúan ciertamente por el tema de tener un plan, una estrategia para llegar a un fin, y muchas veces no saben las consecuencias. Desgraciadamente, ya a lo largo de los años, conforme pasa el tiempo, en diferentes etapas, se hace un juicio de ese toma de decisiones, y sobre ese toma de decisiones se llega a una condena, o bien a colocar a una persona dentro de un nicho. Mario, tú en este caso, pensando ya en esos personajes de bronce, en esos juicios que se hacen de valor, ¿cómo consideras tú que figura la época prehispánica, pensando en estos personajes que han sido tildados de héroes y villanos? Es decir, tenemos a un Moctezuma, tenemos a Malinali, tenemos a Cuauhtémoc, a Hernán Cortés, algunos de ellos fueron colocados como villanos, tal vez tres de los mencionados, otro sería un héroe. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el juicio que juega dentro de este argumento? Bueno, creo que el periodo que yo manejo, que es la conquista, no solo es fundacional, sino especialmente proclive a estos ejercicios de maniqueísmo. Entonces, yo mismo me veo, obviamente yo tengo mi criterio personal, pero yo mismo me veo comúnmente exigido a explicar a estos personajes, y en que en realidad me interesen mucho como personajes. Entonces, yo creo que siempre todo tiene que ver con la historiografía, pero yo creo que en la construcción ya de la entidad de la patria, o sea, del concepto de lo que conocemos como patria, ya entendemos que nos fuerza a tener estos sujetos que hacen mover la historia, para un lado o para el otro. Entonces, si desechas la noción de patria, así como esta entidad suprahistórica, en donde la gente, en donde estos personajes son buenos o malos y la llevan a un destino, de repente ya no es tan necesario la noción de héroes o de villanos. Más bien, la noción de héroes y villanos me recuerda a Disney, a unos cassettes de canciones de héroes y de villanos. Ya estamos en una época muy diferente. Entonces, me gustó mucho lo que decía Beca sobre la humanidad de las personas, en el sentido en el de que, primero pensar que Cuauhtémoc no pudo escribir por él mismo, Moctezuma tampoco, muchas de estas personas escribieron por ellas, otras como Cortés o Bernal, que sí tuvieron el ejercicio de la escritura, también se dibujaron a sí mismas de una perspectiva. Entonces, entender desde qué perspectiva se dibujaron para mí es fundamental. Como decía, señalarlos como personas. Yo siempre insisto en reconstituirlos a su paradigma de producción historiográfico particular. No suena muy acá, pero bueno, así lo manejo. Así, porque yo más bien soy historiógrafo. Pero, digamos, si no los sitúas en su contexto histórico, difícilmente vas a poder interpretarlos como lo que eran, lo cual es bastante difícil. Entonces, bueno, pues digamos, yo voy un poco por desechar esa cuestión de la patria, por ejemplo, de construir esta idea. Y bien, lo que mencionas es que, por un lado tenemos el testimonio de los personajes, de primera mano, es decir, cómo se interpretan a sí mismos y cómo interpretan sus logros. Simplemente, las cartas de relación es un claro ejemplo de esa perspectiva, pensando en Hernán Cortés, por ejemplo. Sin embargo, también tenemos una perspectiva del juicio hacia la actualidad, de lo que nosotros queremos configurar como el entendimiento de las raíces de esa identidad nacional. Y a veces llegamos a caer en el perjuicio, en tildar, como bien se maneja el adjetivo de ser malinchista, de alguna manera que ejemplifica a la persona que rechaza su propia cultura, que ama al extranjero, etc. En ese sentido, ¿cuál es, de alguna manera, el juicio que prevalece, en tu parecer, Daniela, respecto al contexto social que vivimos hoy en día? Es decir, ¿juega más el peso del juicio, del perjuicio sobre los personajes? O bien, de alguna manera, hay una posibilidad de comprensión en actualidad. ¿Qué crees tú que juega como perspectiva? Te pasaste. Esto es muy polémico. Híjole, tenemos que regresar, porque si tú lo ves, es simplemente cuando hablamos de conquista, que podría ser como el principio de todo, el principio del fin, el negar a Cortés, ahí va, ¿no? Como el primer trauma, el padre. ¿Les gustó? No, es el padre de México. Es el padre de México. Exacto, exacto. Pasamos a la independencia, que es muy fuerte. Viene siempre esto de ver al héroe lineal. Es que Hidalgo siempre fue recto, es que fue bueno y bla, bla, bla. Y por el contrario, Iturbide siempre fue malo y comía pollitos crudos cuando era niño y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, tenemos esas dos líneas. Entonces, de pronto, cuando yo les enseño a mis alumnos de que se cruzan o de que de pronto los caminos son medio sinuosos, se quedan así como, no, es que, ¿cómo va a ser así? Entonces, es muy padre con nuestros chicos, es muy padre trabajar con chicos porque todavía los puedes moldear un poco. Y sí, va a aflorar siempre la actualidad, pero vas a ver esos lejos del pasado que están presentes. Sobre todo, no sé si pasa a nivel mundial, ignoro si pasa eso, pero al menos en México, toda nuestra historia nos va a causar muchos problemas porque no la entendemos bien. Y todo ese problema que vamos a ir arrastrando, que de pronto era una bolita así en la conquista y terminó así en una masa enorme ahorita que vamos a terminar con chairos y fifís. Híjole, entonces, ahí ves por qué de pronto sigue la parte que estamos en el siglo XIX con que es que tú fifí porque tú robas, tú eres malo, tú eres el español, el que me esclaviza, el que no sé qué. Y yo soy un pobre indígena, un pobre indio que no sabe leer, que es pobre, que apenas tiene para comer. Y te quedas así como, ¿en qué siglo estás hablando? Y de pronto ves que es una plática entre dos personas del siglo XXI, pero que los argumentos son iguales. Son iguales a si estuvieras hablando con un cacique español que con un indígena. Entonces, ves que viene ese, seguimos con ese trauma de yo pobrecito, que es una cosa tremenda, pero de yo pobrecito, me tienes que ayudar, es que vamos a entrar, no importa que entremos en política, con mi querida cabecita blanca. Él dio en el clavo, o sea, este trauma que tenemos el mexicano de ayúdame, dame, él dio en ese clavo, de sí, toma. En vez de decir, te voy a ayudar, te voy a enseñar a hacer esto. Ah, ya vi, quieres estudiar, pero no puedes, te entiendo. Voy a hacer esto. En vez de, no, te voy a dar una beca, etcétera, etcétera. Eso viene desde el indígena. El indio de, me quitaste mis tierras, ahora me tienes que alimentar. Entonces, eso también no sé si venga de una parte española o algo. He tratado con pocos españoles, entonces no puedo decirlo. Pero es muy curioso de dónde viene ese sentimiento que tenemos ahorita que desembocó en los ninis. Pero todo viene arrastrando, todo es algo tremendo que viene arrastrando. Mira, esto que mencionas, le encuentro mucho sentido a uno de los historiadores que hace una crónica acerca de la vida de Iturbide, a Timotiana, que menciona precisamente la teoría del milenarismo o el mesianismo, que hace un estudio precisamente de cómo es que la condición social en México y pareciera que en toda América Latina está en función de la persona que les guía, que es esa persona que llevó un proyecto, ¿no? Y tienes a un Simón Bolívar, y tienes a un José Martín, y tienes a un Iturbide, tienes a un Hidalgo, Morelos, etcétera. Pero de pronto, el pueblo como tal, el pueblo bueno que hoy en día se interpreta, no tiene necesariamente un liderazgo per se, no es crítica de su contexto social o histórico. Esto termina simplemente por delegar el espacio al gobernador en turno. Como bien mencionas, que de pronto no te enseñan a pescar, sino que te dan el pescado, y cómo lo quieres, ¿no? A la plancha, frito, etcétera. Simplemente es el hecho de que mantienes a una población bajo el mismo criterio, el mismo argumento, que está en función, por supuesto, de mantener un perjuicio. Simplemente el hecho de decirle a un país extranjero, pídeme perdón, es cargar con un perjuicio, a mi parecer. Sí, entramos. Digo, no quisiera yo tener que llegar a los puntos políticos, pero es que nos van llevando de la mano con el perjuicio que llevamos a cuesta. Pero deja de eso, a mí me sorprende mucho, ¿no? O sea, de verdad, tú te encuentras en la calle, en Twitter, en todo, es muy genial, aquel de, no, es que nosotros, los indios, y tal, así, todo. Sí, lo que nos hicieron los españoles, como si todos fuéramos. Seguramente tú eres español, y por eso los defiendes, y de, no, yo soy más mexicana que el nopal, pero bueno. Bueno, entonces, pero que un gobernante, que un gobernante lo dijera. No sé si lo piensa de verdad, no sé si alguien se lo dijo, y él, fueron sus cinco minutos de sí, vamos a hacerlo, suena bien tres doritos, después mandó la carta. No lo sé, pero sí me preocupa. Me preocupa que a ese nivel no haya comprensión. Yo no estoy tan en desacuerdo, pero no sé, yo creo que no es, no sé si sea el tema de esta mesa, pero yo no estoy en desacuerdo con el perdón, porque es un proceso que ha estado pasando desde hace muchos años, particularmente desde Europa. O sea, Europa, muchos de los países que colonizaron, han estado pidiendo disculpas. Pasó en Canadá, hace un año, y nadie criticó a Trudeau, cuando Trudeau le pidió perdón a las poblaciones indígenas de Canadá por la forma en la que han sido tratados desde la colonización. Nadie lo criticó. O sea, ¿no? Y entonces, ah, pero México, ¿cómo México va a pedir perdón? Bueno, más bien, ¿cómo México va a pedir? ¿Qué pasa? Porque a mí me encantan estas personalidades, estos pequeños individuos, de que no, es que nosotros los indios, pero ven, una indígena de verdad, una persona ataviada, y es, ay, no, vete para allá, pinche naco. Y es como, no entiendo tu discurso, pero eso también creo que es un tema en el que la historia tendría que entrarle más. O sea, yo creo que como historiadores, pasa mucho, creo que pasa mucho en la academia, sin agravar aquí al compañero, para clases, no, ¿verdad? Pero creo que pasa mucho en la academia. Hay un poco de compromiso con involucrarse con la sociedad y realmente que la historia tenga un impacto más social y para comprender más lo que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que ahí el ejercicio que hacemos todos en redes sociales puede ser muy bueno, ¿no? Justo ese ejercicio de divulgación puede ser muy sano, porque ayuda en eso. Creo que lo que sucede muchas veces es que nos clavamos mucho en nuestro tema de investigación, pero no buscamos usar la historia para darle sentido a lo que está sucediendo ahora, que, bueno, contextualizar lo que está sucediendo ahora. Y creo que en estas situaciones, que hay temas que necesariamente tocan a la historia y cómo la historia impacta en nuestra condición actual, no le entramos mucho. Nos clavamos en, mi tema de investigación es este, y yo voy a hacer mi libro de mi tema, y no tratemos de aportar un punto de vista que realmente ayude a esclarecer muchas de estas situaciones polémicas. Ahora, en este caso, yo lo que consideraría es, como bien menciona tanto Daniela como Beca, si cargamos finalmente con una situación histórica respecto a la percepción de la reconciliación. No nada más la reconciliación debería estar dentro de nosotros, es decir, si de pronto tenemos la posibilidad de un diálogo mucho más fraterno con el extranjero por una serie de vinculaciones históricas, cabe, pero cómo abordar el tema sin que esto se llegue hasta la polarización del perjuicio, sin que sea un capital político para contrarios o para propios. Por otra parte, me surge esta duda de lo que menciona, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, abordando que somos los hijos de la malinche, los hijos de la chingada. De pronto pareciera que cargamos precisamente con esta situación o este remordimiento, o rencor mejor dicho, de que México no puede superar su pasado, siempre está relegado, en lugar de decir que dice Mande, detalles que de alguna manera se incorporan a nuestro perfil y pareciera que son siempre un impedimento, un eterno impedimento. ¿El perdón podría llegar a complementar esas necesidades? ¿Podría mejorar esta sociedad? Jesús, ¿qué opinas? Bueno, creo que toda esta cuestión del perdón también surge en cómo se ha escrito la historia a lo largo de estos trabajos historiográficos que se han venido realizando. Desde quizá mediados del siglo XIX, en México comenzaron a escribir historias los literatos y estos literatos empezaron, obviamente, a hacer agiografías de personajes como los que comentaba Beca en su participación, que son personajes de carne y hueso que tienen sus aristas, obviamente, tienen sus claros oscuros, pero en el sentido de darle identidad a la nación, comenzaron a moldearlos a fin de generarlos como hijos de la patria. Estos hijos crearon sus sacrificios, crearon su sangre, se sacrificaron por nosotros y que a partir de su ejemplo nosotros teníamos que generar esta visión de ellos y hacernos ciudadanos. Luego entonces, obviamente, no sé cuántos, no sé la gente que nos vea, empezamos nosotros a ir a la escuela donde los días lunes nos dogmatizaban, bueno, saludando a la bandera, cantando un himno nacional, ¿no? Y obviamente, apréndete esto, ¿no? Y te sabes completamente las fechas, ¿no? Del inicio de la independencia, de la revolución. Y este sentido político de la historia, obviamente, fue generando un concepto de victimización que el mexicano no ha logrado superar. ¿Qué es esto? Que nosotros seguimos viendo a esta historia prehispánica como esta historia rosa o este mundo perfecto y que cuando llegaron los españoles, todo eso se acabó, ¿no? Y no hemos aprendido todavía que hubo un sincretismo cultural que hasta nuestros días permanece, ¿no? Y donde lo puedes ver. O sea, lo puedes ver en la comida, lo puedes ver en nuestra vida. Sí, en todo. Lo puedes ver en... En los aerellidos. Sí, por supuesto. Pero en tu vida cotidiana, ¿no? Estás siempre en contacto con eso. La cuestión del perdón sí puede ser tener cabida en Estados Unidos. Hace un momento iba a comentar que hay juicios en los cuales los descendientes de los esclavos están demandando, obviamente, al gobierno para que les retribuya, ¿no? Económicamente, esto es algo curioso, lo que sus abuelos trabajaron. Aquí en México no puede... A lo mejor no puede ser de esa manera, pero sí podemos superarnos desde esta perspectiva de decir, ok, tenemos que ver ya la historia, sentarnos, empezar a entender que con este sincretismo somos lo que hoy día... Los que hoy estamos aquí, vamos a exponerlo. Y no nada más los que estamos en mesa, sino los que estamos alrededor, los que formamos a esta Nación de México desde el norte hasta el sur y que cantamos un himno y que saludamos a la misma bandera. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, finalmente, en este ejercicio, pues, estamos conscientes de que al final la memorización, como bien dice Jesús, ¿no? De algunos datos, del himno, del saludo a la bandera, todos estos datos cívicos y lo mismo la memorización de fechas y personajes, nos llevan siempre de la mano hacia la elaboración de una identidad nacional. Basta con recordar, por ejemplo, a Justo Sierra, ¿no? Y, pues, estos planes que se tenían para generar una conciencia nacional, si bien es el primer, la primera referencia que tenemos del siglo XX, también existieron intentos, ¿no? Dentro del siglo XIX que nos dieron de alguna manera la pauta a seguir. Tal vez el punto medular de esa identidad nacional estaría, pues, a partir del cardenismo, ¿no? Con Neulalia Guzmán, quien se esforzó, se esmeró, literalmente. Yo diría desde antes, ¿eh? Yo diría que ese tema de utilizar la historia, lo que tú mencionaste es fundamental, el uso político de la historia es importantísimo en este proceso de crear héroes y villanos, ¿no? Yo creo que antes de Cárdenas, bueno, por supuesto, Cárdenas con su proyecto de la DAP, ¿no? del Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, de la Educación Socialista, pero en realidad yo digo que es Vasconcelos, es en la época de Álvaro Obregón con Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública que empieza realmente a surgir este proyecto de crear una identidad nacional que pueda volver a unificar al país, porque algo que, por ejemplo, dice Ilan Semo, un historiador a quien yo admiro muchísimo, él tiene un texto en el que habla que la revolución realmente, como que nos acostumbramos a pensarlo como un movimiento muy unificado, ¿no? Todos iban contra Díaz, pero él dice realmente la revolución lo que hizo fue mostrarnos que México era un mosaico de muchos proyectos, de muchos contextos, ¿no? No es lo mismo la revolución de Madero, ¿no? de Carranza, que son de estas familias muy adineradas del norte, que la revolución de Zapata que es un indígena de Morelos, campesino, no tienen el mismo proyecto de nación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es, digamos, la chamba de Vasconcelos una vez, pensando en que ya con Obregón llegamos a una estabilidad, ¿no? que no se había visto antes, pues el proyecto tiene que ser ¿cómo unimos a toda esta gente que sí peleó más o menos por un proyecto en común, pero que tiene muchas diferencias? ¿Y cómo unimos lo que decías? Cantamos todos un mismo himno, pero el México de un yucateco no es el mismo México que el nuestro y no es el mismo México que el de un regio montano. Es como vuelves a unir a todos esos, pues ahí es donde construyes a estos personajes que se vuelven símbolos y que los conviertes en héroes y villanos porque entonces si todos podemos admirar a Zapata y todos podemos admirar a Hidalgo, entonces ahí vamos a encontrar un punto de unión donde ya no son tan visibles nuestras diferencias geográficas, lingüísticas, religiosas, ¿no? Y eso creo que si les interesa, ¿no? Un poco pensando en quienes nos están viendo, ahondar más en esto, yo les recomiendo mucho que lean a Ernest Renan, que tiene, dio él una ponencia, esto es a finales del siglo XIX, pueden encontrar el PDF en línea, que se llama ¿Qué es una nación? ¿no? Y es una ponencia que él dio donde empieza a cuestionar esto en la Europa de finales del siglo XIX que pues va un poco encaminada ya hacia la Primera Guerra Mundial, muy, o sea, muy vinculado a los nacionalismos, ¿no? Entonces él justo pensando en el nacionalismo alemán, francés, británico, que hay en esa época, él dice a ver ¿qué es una nación? Pues las fronteras cambian, ¿no? Entonces, pues no podemos hablar de un nacionalismo con base en un territorio porque las fronteras pueden modificarse, no todos tenemos la misma religión, no todos somos de la misma raza, no todos hablamos la misma lengua porque incluso en Francia hay dialectos, entonces, eso creo que es lo que hace la historia muchas veces es cuestionar eso, ¿qué es una nación? Y al final termina teniendo ese uso político en el que construimos héroes y villanos para contestar esa pregunta. Y a colación de lo que dices, Beca, la escuela de anales es una de las corrientes historiográficas más importantes, fundamental, fundamental, que se trabaja para los historiadores y también la gente que quiera interesarse en los libros de Febre, de mi blog, también trabajaban sobre esto, y hablaban acerca de una historia que iba encaminada a la política, que iba encaminada también a la cuestión económica, pero hablaban acerca de la nación y veían todos como esta medusa que la nación genera todo este muro de mi cabeza que al final de cuentas hay que unirlo, hay que compactarlo, hay que hacerlo y quizá lo que tú comentabas era ok, tenemos a estos hijos de la patria, pero ¿y nosotros? ¿no son hijos de la patria? O sea, todos estos personajes que fueron héroes que generaron patria, por así llámano, ¿y dónde están nosotros? A los que vencieron, ellos no generaron nación, ellos no hicieron patria, o de plano sí deben de estar trindados en el rincón más oscuro y más en el plástico de la historia. Esta sería una de las preguntas que quizá, no sé, por ejemplo, de las cuestiones que los creos tenemos que empezarnos a generar en esta reconciliación, en este lenguaje de reconciliación que en 1970, más o menos en la década de los 70's aquí en México con historiadores como Fuentes Mares, por ejemplo, que ya empezó a hacer una trilogía sobre Santana el Hombre, Miramón el Hombre y Cortés el Hombre, entonces ya empezaban a tocar los puntos sobre la humanidad. No, y fíjate, nada más como para matizar un poquito lo que dices de la Escuela de los Anales también es muy interesante porque ellos, estamos hablando de 1929, entonces también es un momento como de quiebre en la historia global, vienen de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, están surgiendo los fascismos en Europa, ellos también hablan mucho de romper con, digamos, si nos podemos teóricos, las metanarrativas, es decir, como la historia con H mayúscula y empezar a hacer una historia desde abajo, desde la vida cotidiana, desde los ciudadanos de a pie, dejar de hacer una historia que sea solo política, de presidentes, de reyes, de emperadores y empezar a pensar la historia como algo que también está presente en la calle. Perdón, creo que robe la palabra, pero creo que, bueno, por lo que veo, todos aquí estudiamos historia, pero justo retomando un par de participaciones, en la ejercicio en la academia muchos de esos temas están superados, o sea, en realidad ni siquiera los platicamos porque están superados, pero en el mundo de a pie, en el mundo de tuite, por ejemplo, la gente tiene mucha necesidad de las explicaciones históricas, por eso yo creo que toda la labor que hacemos de divulgación o difusión mediante esta red social es muy importante, yo por eso también, sabiendo que la academia tiene su castillo de cristal, me volqué a esta red y lo que encontré es una sed impresionante por el conocimiento. A mí me parece que hay que entender entonces eso, que la noción de historia que tenemos nosotros al haber estudiado esta disciplina es un poco diferente o bastante más diferente a la que la gente que no se acercó a la historia digamos profesional, aunque ya aquí también es polémico, puede tener. Entonces, en ese sentido, una vez pregunté que si la historia tiene sus métodos, sus disciplinas y tal, tal, lo que estudiamos en la escuela primaria, en la formación secundaria, bachillerato, como historia, pues no es historia realmente, son narrativas, narrativas patrias, mitologías patrias, si quieren, ¿cómo le podríamos llamar? Porque realmente no es historia, o sea, son historias en el sentido que son relatos y narrativas y sucesos, pero en el sentido de la disciplina histórica pues no lo es, porque tiene que ver con otros paradigmas. Entonces, digamos, esa es una diferencia que me parece fundamental hacerlo como al público amplio, una cosa de la historia como disciplina y otra como suceso y otra como enseñanza y como divulgación. Y otra cosa que me parece muy interesante, yo lo noto porque como yo soy historiador del periodo colonial, me doy cuenta que la narrativa de la historia pasa de que Hernán Cortés le quema las patas a Cuauhtémoc a el cura Hidalgo tocando la campana y de ahí con Leona Vicario y con esos personajes, ¿no? ¿Perdón? Y el periodo colonial no existe y lo niegan. ¿Por qué? Porque cuando te metes al periodo colonial te vas a ver que es realmente complejo y si yo usara un adjetivo para definir este periodo es complejo y entonces vas a ver que había una gradación de españoles desde el más más rico, desde el virrey hasta el más chalán y una gradación impresionante con una articulación política complejísima en todas las poblaciones indígenas, desde el más igual que no valía nada prácticamente hasta el cacique que en el archivo de la Ciudad de México está repleto de peticiones de que ande a caballo a la usanza española y con espada y en nuestro imaginario de lo que es un indígena jamás concebimos que puede existir esta gradación porque somos productos de una herencia colonial racista que piensa que todos los indios son igualititos, no importa si sea un seri del norte o un lacandón del sur, todos son igualitos y tampoco concibe que tenían sus propias capacidades y formas para operar políticamente dentro del virreinato con sus limitaciones propias del periodo colonial por supuesto, entonces a mí me parece tenía un alumno que insistía en lo del sincretismo y yo le decía bueno, a ver qué instituciones jurídicas de la época prehispánica heredamos actualmente realmente ninguna sí es cierto que hay unos ingredientes y decían no, los tamales profe, los tamales comemos los tamales y con la hoja de totomos bueno, hacer un tamal hoy en día con manteca de cerdo con harina maicera en una olla de metal obviamente pues sí se parece a lo que creemos que son los tamales prehispánicos pero realmente ya no tienen nada que ver entonces el punto aquí era señalar que el pasado digamos prehispánico de repente brinca hasta el siglo XX o XXI y no existe en el siglo XVI XVII, XVII, XVIII y XIX ahí no existe entonces yo a la gente que me sigue en Twitter y esto le digo no me crean a mí bueno, no es que yo sea un charlatán no me crean a mí no, no, para sí aquí están las fuentes que yo utilizo aquí están las referencias ustedes formen su propiedad de la historia y consideren que entre lo que nos está sucediendo el día de hoy y lo que sucedió hace 500 años hay tres siglos de historiografía que fue construyendo estos modelos entonces es muy muy denso entrar a esos tres siglos eso era lo que quería acortar lo que dices es que hay como muchas cosas ciertas la gente está ávida de saber pero de verdad es muy genial y es como ay, no sé ¿eso te revitaliza? sí, sí es muy padre es como de pero a ver, cuéntame entonces ahí viene ya el problema porque mucha gente cree que vive engañada a mí de verdad híjole si me pagarán por cada vez que me dicen esa frase creo que a todos ya tendríamos no sé una buena fortuna pero tú sí me vas a decir la verdad porque la CEP me miente o porque me miente entonces tú me vas a decir la verdad y tú así como pues no o sea yo tengo este documento y pues no estuve hace 300 años pero ajá, exacto y la gente no entiende pero entonces es la verdad y tú así de pues no o sea no sé porque no estuve ahí y aunque hubiera estado ahí es mi interpretación porque yo lo vi y a mí me pareció que el discurso de Madero pues iba bien porque a mí me convenía bla, bla, bla entonces esa es una ¿no? que de pronto ya te dices así como de chí pues no le voy a decir la verdad ¿cómo le digo que no? me vaya a golpear o me va a dar un culo cuando Jeremia se exprime sí, sí, sí nos vas a decir la verdad te conviertes en iconoclasta entonces es como sí, sí, sí entonces tú así escondes el tratado donde Benito Juárez vendió la mitad del territorio así como no, no sé no sé aquí no pasó un gran nombre sí pero bueno rápido mi intervención va con eso entonces ahí te das cuenta que la gente en verdad está en una zona de confort intelectual porque también el punto medular es también es que sí para mí es muy fácil aquí están los malos aquí están los buenos y ya entonces cuando tú llegas y le dices oye pero tú sabías que los Habsburgo hicieron tal cosa y los españoles eran buenos y entonces nuestra universidad etcétera y se quedan no, no los españoles no pueden hacer cosas buenas porque son españoles y tú así de no, pues sí es que mira pues no todos son malos o sea hay como todo no, no, no y tú cuando dices con algo de los indios es que los indios pues hacen también tuvieron una rebelión y no les importó y mataron gente y tachiques cosas así entonces tú así como son indios y se quedan no, no, no y el caso más más si muero morirá feliz Benito Juárez Benito Juárez que es como súper súper polémico cuando tú se los presentas de es que Juárez hizo esto que no es tan bueno explotan ya no son capaces de llevar un aunque tú los lleves muy despacito muy de la mano y sin ofensas que es muy común en Twitter este no son capaces de llevar ese análisis ya no lo quieren hacer y ya no quieren salir es como ah no, ya no entonces ya no me interesa tu cuenta este eres un bot este eres malo entonces no eres buen historiador entonces para qué estudiaste y tú así como híjole es que yo te tengo que decir las cosas como sucedieron los hechos como pasaron y como logramos salvarlos hasta nuestra época esto es lo que pasó no sé si es verdad no lo sé pero esto es lo que pasó entonces cuando lo sé que desacciona el confort la gente muchas veces le cuesta mucho procesarlo entonces ya como historiador también te encuentras como híjole como con los alumnos cuando les rompes esta burbuja es muy genial no todos lo logran traspasar algunos se quedan en ese limbo unos retroceden pero aquel que te dice ah ok entonces yo debo de analizar y yo debo de decidir basado en los hechos que me estás dando si es bueno o si es malo y actualmente igual es como a ver tú con obrador me encantaba porque muchos estaban súper asustados por sus papás trabajo con adolescentes es que mi papá dice que todo va a sucumbir y Venezuela y yo sí tengo amigos en Venezuela y nos va a ir muy mal y es como no, relájate a ver vamos a ver el perfil de Chávez y de obrador y ya que lo veíamos era como no, pues no se parecen exacto entonces se quedaban ah, entonces yo ya he pasado lo mismo vamos a ver perfil A y perfil B y se quedaban como ah, entonces yo debo de hacer esto analizar y ver más allá y ver y siempre rodearme de cosas así de fuentes poco a poco los vas a ir miscuyendo yo creo que en ese sentido la labor de la academia y creo que lo pide a gritos regularmente es el poder involucrarse dentro de este factor de educación y difundir la historia no necesariamente de manera lineal desgraciadamente creo que tenemos ese vicio dentro de de la escuela y demás a veces criticamos mucho a la SEP nada más de gratis digo la SEP es su labor es su chamba pero de pronto tener una línea editorial que con Alitec tenga un consejo que de pronto ya se establezca una línea de enseñanza y que tengas entonces una perspectiva desde la justificación de la república supongamos que va de la mano con Primo de Verdad la conspiración de Valladolid te lleva hacia la independencia con el padre Hidalgo Allende se le ignora de pronto ya llegamos a la independencia y nada más fueron 11 meses de la batalla de Hidalgo se brincan hay muchos brincos muchas cosas muy ásperas dentro de esa lectura histórica o esa narrativa que simplemente nos llevan a entender una perspectiva de la historia cuando deberíamos de tener una forma mucho más integral de entenderla y eso al final de cuentas creo que nos hace cargar con perjuicios que a nivel social a veces nos pensamos como bueno es que yo soy pobre soy humilde soy indígena y por eso no puedo brillar en sociedad pero a veces nos vamos hacia esas comunidades a mí me ha tocado en varias ocasiones poder trabajar en temas sociales tal vez no es historia de esto pero bueno y ves que dentro sí es una historia que se construye en ese pequeño grupo y ves a comunidades que también juegan con protocolos tipo el cacique que te mencionaba Mario de cómo es que el protocolo debe de exigirle llevar el espadín llevar el caballo y tal y de pronto vas a la comunidad y el protocolo es tengo la antena de televisión aunque no tenga nada que comer y entonces juegas con unas circunstancias o realidades que te hacen ver que la sociedad per se requiere de una comprensión comunitaria a veces y también una comprensión de su identidad para jugar el papel de la comunidad y no nada más jugar el papel individual que va a generar el perjuicio que va a generar la ofensa en Twitter que qué sé yo te va a llevar de la mano con diferentes circunstancias sí y yo creo que eso creo que tiene mucho que ver con lo que decía Mario que pues uno la gente cree que la historia es solo contarte los hechos o sea no entienden la implicación de lo que es hacer historia o no o sea creen que es solo darte el relato y la narrativa entonces creo que ese pues sí por supuesto que es uno de los temas pero también lo que él mencionaba de cómo parece que queremos ignorar esos 300 años de conquista es parte de esto ¿no? cuando tú les dices oye es que fíjate que había indígenas que tenían título nobiliario ¿cómo? eso no puede ser ¿no? o sea les rompes ahí de pronto justo todos estos prejuicios de que no pero es que el indígena tenía que ser el colonizado ¿no? el esclavizado el jodido ¿no? o sea a ver pero eso como que porque no entra en esta narrativa que nos han dado ¿no? y creo que en parte sí esta negación de la conquista pues fue fue muy dañina en ese sentido ¿no? el ejemplo que daba de los tamales un colega historiador Horacio Acosta ha estudiado mucho el tema de la comida a partir de por ejemplo la declaratoria del UNESCO de patrimonio inmaterial de la comida mexicana entonces él dice si tú ves esa declaratoria de patrimonio y la forma en la que se ha concebido la comida como patrimonio nos muestra como en nuestro imaginario en México y que ha repercutido internacionalmente porque ahí estamos hablando del UNESCO es como que las culturas indígenas han mantenido sus tradiciones intocadas y puras durante estos 500 años o sea como que no han sido atravesados ni por la conquista ni por el siglo XIX ni por el XX ni por el XX mantienen sus tradiciones exactamente igual porque no se le reconoce su capacidad de historia de hacer su propia historia por eso sucede eso sí, exacto y entonces ahí es donde también empiezan los prejuicios de pensar que esa realidad no ha pasado por todos los mismos procesos por los que hemos pasado en las ciudades en otras partes del país y eso quizá también vaya de la mano en la manera de hacer la historia por ejemplo aquí en México vemos que hay una historia que se genera mucho dentro de la milicia dentro de la política y los estudios subalternos quizás salvo la excepción de Luis González y González un pueblo en vilo donde se va a un ranchito y genera precisamente esta historia de esos subalternos que sí la hacen y no la otra historia o la meta historia como dice de la victimización de los pueblos indígenas y quizá hoy día estas corrientes historiográficas puedan ir llegando también a México para empezar a hablar de estas cuestiones de los subalternos o sea nosotros decimos Pancho Villa en la revolución ok y su división del norte que ganaron tantas batallas Pancho Villa el sol o Hidalgo hizo solo la independencia por supuesto que tuvo que haber personas que estaban tras de ellos personas que estaban obviamente apoyando su causa dentro de su contexto viendo su México en ese tiempo y obviamente estos estudios subalternos los historiadores hoy día creo que le estamos debiendo mucho a aportar precisamente esas voces que cuando nosotros llegamos a los archivos de repente abrimos las cajas y ahí encontramos pequeños relatos que pueden ser una gran historia y quienes nos han regalado estos relatos por ejemplo Carlos Ginsburg con estos libros que de repente él encuentra pequeños o encontró no sé un expediente pequeño y nos regala el queso y los gusanos los Benandanti por ejemplo historia nocturna y creo que ahí es donde también nosotros tenemos que empezar a picar la piedrita y a saciar esta sed del saber histórico que como bien decía Mario la gente tiene esta necesidad de decirme cuéntame no la verdadera historia porque sabemos que no eso es imposible pero cuéntame la percepción que tú tienes y quizás sin caer en estos juicios de valor alejanos un poquito de la acción como decía el historiador que se me fue Benedetto Crochet si bien es cierto que el historiador acciona en el momento que escribe la historia también tiene que alejarse de sus pasiones hacerse un poco al lado para escribir no un positivismo al estilo rankeano de ver el documento y transcribirlo como tal sino más bien interactuar con este testimonio que puede ser oral que puede ser escrito y obviamente sacarle a ese testimonio no lo que me está diciendo el documento quizás no lo que me está diciendo una voz sino interpretarlo que a ti no me cuenta eso es la historia qué es lo que puede hacer la historia en este sentido una historia más objetiva que es lo que se trata de buscar sin falsificarla sin llenarla de pasión bueno pues ya estamos llegando aquí al final de nuestro programa Tertulias a la Orden tenemos aquí pues diferentes perspectivas recogemos puntos muy específicos de esta buena tertulia por supuesto el hecho de considerar el discurso de los héroes y villanos reconocemos creo que todos aquí en esta mesa que es un vicio que se ha ido generando gracias a esta perspectiva lineal sin la necesidad de pronto incorporar a una propuesta más integral de la lectura de la historia y bueno para ir finalizando les damos 10 segundos a cada uno para que nos den sus últimas palabras ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser las soluciones tal vez desde la academia desde la institución pensando en el salón y desde la sociedad? esos tres puntos ¿cuáles serían sus perspectivas para solucionar este asunto? ¿quién quiere tomar la palabra? venga ay yo porque es que es una pregunta muy complicada no sé si la pueda contestar en 10 segundos pues yo creo que a ver lo que hacemos los historiadores es contextualizar y creo que eso es pues eso es lo que hay que seguir haciendo porque o sea es tratar de ver todas las perspectivas y todos los puntos de vista y eso creo que es una de las herramientas que trae la historia que es fundamental que se replique en todos estos ámbitos en el ámbito académico en el ámbito de la divulgación es siempre entender todo en su contexto y creo que eso el no hacer eso es lo que nos ha llevado a esta historia de héroes y villanos a el uso político de la historia que polariza es lo que yo diría hay que contextualizar siempre y entender las cosas en su momento histórico bueno yo lo que diría es que utilicemos el lenguaje incluyente y no excluyente de la historia la historia no conoce ninguna exclusión quizá quien lo hace obviamente es quien la escribe pero obviamente lo que tenemos que hacer es un trabajo muy muy los historiadores tenemos un trabajo muy difícil por realizar porque si tenemos lo que decía Beca esta cuestión de la polarización de la historia y creo que hay que fijar bueno desde la perspectiva de los evalternos un poquito más allá de la visión hoy día yo híjole si es muy complicado o sea de verdad podríamos tener tres horas para esa simple pregunta podríamos hacer uno yo propongo pero si totalmente tú debes de contextualizar tú mismo te debes de contextualizar para poder contextualizar al otro algo que dijo muy muy importante Jesús híjole las pasiones es algo muy complicado dejarlas a un lado uno mismo mucha gente me va a decir tú misma te apasionas cómo es posible que digas que sin pasiones yo lo sé pero en algún momento sí debemos de dejar esa brecha para poder historiar por algo que no nos guste o por algo que nos disguste debemos de dejarlo atrás para poder ser críticos ante un tema ante un suceso ante un personaje y eso es lo que a mí me gustaría transmitir en el salón de clases y con mis queridos seguidores que voy a aprovechar mis 10 segundos muchas gracias por seguirme no había tenido la oportunidad pero de verdad cuando abrí la cuenta esa era mi intención divulgar divulgar para que la gente misma se quitara de todas esas telarañas que de pronto tienen sobre el tema exclusivamente de la independencia y que lograran entender más allá más que decir ah sí Leona Vicario fue buena o fue mala o no lo sé que ustedes entendieran ese proceso tan complejo que es la independencia de México y el subtema que es como una mujer logra inmiscuirse de la manera que lo hizo doña Leona en la historia de México he abandonado un poco la cuenta si no se han dado cuenta pronto la retomaré pero creo que es eso contextualizar para lograr tener un mayor entendimiento voy a intentar hacerlo más breve por respeto al tiempo de los demás cuando a mí me preguntan tú qué estudiaste tú qué haces y dices y ya en la fiesta familiar no ya se puso a ver cómo lo explico no pues si soy historiador ah este historia de México historia de qué entonces en mi caso particular yo me dedico a la historia colonial en ese momento México no existía no ni como proyecto ni como entidad entonces algo que insisto mucho es por ejemplo la historia de Nuevo México Nuevo México fue 350 años más o menos más parte 300 años parte de la Nueva España y otro tanto parte de México antes fue más tiempo parte de esta entidad que de Estados Unidos sin embargo está seccionada totalmente de la historia tú buscas en las catalogaciones de la Biblioteca Nuevo México historia de Estados Unidos insisto fue 300 años parte de la historia común de la Nueva España poco menos entonces y parte de mi labor ha sido rastrar unas cosas ahí en Nuevo México entonces yo no puedo ser historiador historia de México porque México no existía entonces y algo que me llamaba la atención lo siguiente que te dicen aparte de que estudiaste historia de México es esto tú me vas a contar la verdad esa es la segunda cosa que te dicen entonces yo pienso que allí es una fundamental que la filosofía regrese o bueno no sé si se fue a la bachillerato o a la secundaria porque la verdad no es una cuestión de objetividad de que si pasó o no pasó es una cuestión filosófica es una cuestión de que la verdad es incomensurable es incomensurable la verdad no se puede saber aunque tuviéramos todos los documentos toda la evidencia la verdad es una una dimensión inabarcable para nosotros en nuestra finitud humana entonces eso solo se puede entender desde la filosofía cuando lo entiendes desde la filosofía ya es posible entonces dejar esas pretensiones del si pasó o no pasó los mitos de la historia que pues venimos arrastrando y que nos traen aquí nos reunieron el día de hoy eso son las dos cosas perfecto bueno pues de esa manera concluimos ya con esta primera sesión de Teuturias a la Orden por supuesto estamos a la orden también para que nos manden sus preguntas al hashtag Teuturias a la Orden aquí en Twitter y pues podamos conocer sus opiniones sus preguntas recuerden que estaremos haciendo pues un video por semana para comentar diferentes temas históricos por supuesto el tema daba para más pero el tiempo es limitado nos gustaría de pronto abarcar diferentes etapas ya de manera muy especializada ver tal vez el tema de independencia la consumación de independencia el imperio mexicano que casi nunca se habla de él por supuesto ya los procesos de centralismo federalismo etcétera bueno da para mucho este asunto sin embargo bueno les agradecemos mucho aquí a los tertulios a Jesús Beca Mario Daniela que te dieron la oportunidad de poder acompañarnos desde luego les invitamos también para que sigan sus cuentas de Twitter la nuestra también Orden de Guadalupe y pues bueno ahí como pequeño paréntesis también llevo como webmaster la cuenta de Dragón de Fierro que es la cuenta de Iturbide en algún momento le dedicaremos a él y a otros personajes también algunos programas pero hizo mucho hizo mucho con más frotas y verduras y bueno finalmente le agradecemos al restaurante bar Quereres sabor mexicano que nos dio el espacio para poder llevar a cabo este programa les dejamos aquí un pequeño clip para presentarles la historia de este pequeño bar y por supuesto la historia de todo el edificio edificio Humboldt ubicado aquí en la calle artículo 123 número 116 y desde luego también les dejaremos un pequeño clip con la cartera cultural de esta semana un fuerte abrazo cuídense mucho y seguimos aquí tertulias a la orden ubicado en la esquina de las calles Humboldt y artículo 123 se encuentra el edificio Humboldt un edificio construido por el arquitecto canadiense Thomas Sinclair Ward en 1922 actualmente está catalogado como un monumento artístico por el INVAD destacan dentro de su diseño algunos toques franceses entre otros que son más de carácter replético en la esquina de este increíble edificio te encontrarás el restaurante Quereres Sabor Mexicana aquí tendremos nuestra sede para realizar los videos de tertulias a la orden por supuesto podrás acompañarnos con un buen platillo de comida mexicana el nivel de esta cocina es impresionante acompáñanos a escuchar de la mano de los fundadores de Quereres Sabor Mexicano cuál es el concepto y cuál es el origen de este excelente e interesante restaurante vamos para allá La propuesta Sergio a partir de que yo me vengo al Estado de México a armar un restaurante para otra persona ya somos profesionales que ya nos dedicamos a esto desde mínimo unos 10 años y dio la casualidad de que surge una propuesta de trabajo una propuesta de negocio y yo me entero que Aarón que es precisamente un chef con el que yo ya había trabajado en una oportunidad anterior estaba en la Ciudad de México y todo convergió de una forma que hasta parece da miedo las matemáticas dicen que es imposible pero la estadística dice que eso no es improbable y al final pues se hizo la propuesta y empezamos a trabajar juntos por cómo Aarón y por el tipo de cocina que hace pues esto es una cocina mexicana que no está casado con ni una receta pero no está peleada con ningún sabor tradicional al final la parte que a mí me toca aportar pues es toda esta cuestión del servicio al cliente una parte de la barra una parte en cuanto a las ventas a la percepción de la gente y como completar la experiencia que la gente se vaya contenta si alguien se puede parar y decir que hicimos un excelente trabajo todo está bien creo que cualquier persona puede comprar comida en todos lados puedes comprar comida inclusive al mayoreo en el mercado y la preparas en tu casa creo que la gente que busca el servicio de que se le atienda de que no tenga que preocuparse de que lo que está pagando lo va a llegar pues de la mano con la experiencia de ser atendido bien de que se te aconseje sobre los sabores que te gustan sobre un maridaje correcto sobre que el platillo esté proporcionado para lo que se necesita creo que la experiencia que yo busco en el cliente es que precisamente cuando se pare quiera volver entonces eso es lo que buscamos en la experiencia del cliente que cuando se vaya de aquí sepa que empezamos a trabajar los horarios de de la noche a través de eventos haciendo cenas maridaje donde por ejemplo tenemos en puerta una con casa madero tenemos en puerta una con marqués de fiscal y al mismo tiempo prueban con la cocina que nosotros ofrecemos de la mano con eso pues atendemos todo tipo de eventos hemos tenido congresos hemos tenido asambleas hemos tenido servicios de canapés servicios de enlatado y pues aquí esa es una gran parte de lo que el cliente puede aprovechar de nosotros que llenamos expectativas no solo las barrigas de las personas entonces al final pues quereres puede ir a cualquier lado pues les invitamos a que vengan a vivir una experiencia gastronómica les invitamos también a que puedan llevarse una experiencia gastronómica en la medida a su evento o sea que puede que conozcan sobre el centro histórico sobre las raíces de nuestra cultura porque es precisamente lo que nos permite a nosotros a pesar de ser jóvenes y a pesar de tener una propuesta fresca está enraizado en los sabores que ya conocemos en la cocina que ya tenemos en el patrimonio que México nos deja porque es algo grandísimo y algo muy bueno en la cocina y el concierto bueno el proyecto surge como una serie de eventos afortunados mi buen amigo Nicolás un día su propia locura muy característica de él me busca para crear este proyecto ya había una persona interesada en nuestro trabajo y como se llama y así surgió tal cual este como se llama empezamos a trabajar en conjunto más o menos empezamos a ver qué directos queríamos en cuanto a la comida en cuanto al lugar y demás y así es como es propiamente dicho pues más bien como que no estamos este casados con un concepto propiamente dicho de algún ingrediente o de algún lugar más bien es de los sabores que nos gustan los sabores que queremos que estén en la carta tenemos mucha influencia obviamente del norte tanto Nicolás como yo somos de Saltillo la capital de Hermosa el asado de Coahuila entonces hay algunas cosas que están como que muy marcadas del norte y obviamente como el menú está en bastante crecimiento y en constante evolución pues los próximos platillos que meteremos pues son algunas de las propuestas propiamente de hecho del norte uno de nuestros platos estrella es el chamorro de boda que es una interpretación del asado de boda o asado de cerdo que es muy típico de la zona del norte tenemos tacón de camarón tenemos este como se llama frijoles con agracejo norteño que vendrán siendo frijoles con veneno entonces obviamente tenemos sopa de tortilla tenemos una sopa de fideo negro que tiene raíces oaxaqueñas entonces realmente pues aquí nuestro concepto es los sabores que te hacen querer que te hacen recordar casa que te hacen este como se llama un poco recordar esta pasión de la cocina mexicana propiamente dicho nuestro logo es este rojo nuestro logo es la fría de jamaica rojo pasión rojo vino eso es parte de lo que tiene querer ok pues los invito a que vengan aquí al centro histórico a que conozcan todas las propuestas que tienen nuestros amigos y nuestros vecinos obviamente visitemos aquí en querer el sabor mexicano creo que se van a llevar una muy buena experiencia y nos atenderemos con gusto y nos atenderemos y nos atenderemos y nos atenderemos y nos atenderemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.